La campaña de vacunación contra el COVID-19 sigue a un paso firme en todo Estados Unidos. Hasta hoy el número de personas inmunizadas supera los 68 millones, es decir, más del 20% de la población del país. Los que recibieron la primera dosis son aún más 114 millones de personas, más del 34% de la población. Mientras que casi 6 de cada 10 mayores de 65 años ya se vacunaron.